En primer término, lo que debemos recordarle o insistir es que verifiquen en nuestro padrón electoral, que figura en nuestra página, en dónde votan la mesa y la escuela. En principio se vota en la misma escuela en la que se votaron en las PASOS, pero como existieron algunas modificaciones dentro del padrón, se produjeron algunos corrimientos. Así que es importante porque por ahí las personas pueden estar algunas, incluido dentro de esta excepción, y ya no votarían en la misma escuela en la de la PASOS, sino en otra cercana, dentro del circuito. Así que es importantísimo, me parece, como para no andar deambulando ese día de un establecimiento escolar, vayan verificando en dónde es el lugar de su votación. Y la difusión de la información después de las 18, una vez que cierra este acto eleccionario, Cristina, ¿de qué manera se va a ir conociendo? ¿Se sabe a qué hora se estiman que se pueden conocer los primeros resultados? Sí, nosotros recibimos nuestros resultados aproximadamente una hora, hora y media más tarde del comicio, de cerrado el comicio, porque hay algunas localidades que pueden hacer el escrutinio un poco más rápido. Pero, por disposición del Tribunal Electoral y un cumplimiento, una manda del Código Electoral, que dice que hasta tres horas después no se pueden dar parciales, digamos, no se va a informar hasta las 21 horas, donde va a salir ya en nuestra pantalla del sistema informático información con todas las mesas cargadas hasta ese momento. ¡Gracias!